Hola y bienvenidos a otra reseña, esta vez a Tale of Paper. Este juego es hecho por un estudio independiente llamado Open House Studio, que a raíz de este juego le veo un gran futuro. Les agradecemos desde aquí a Open House Studio por habernos enviado el código de reseña de A Tale of Paper. Sin nada más que decir, comencemos con la reseña. Te despiertas siendo un origami llamado Line, que busca cumplir el sueño de su creador. Y mientras avanzas en el juego, adquieres formas y estas otorgan nuevas habilidades, desde convertirte en una rana para saltar más alto, una bola de papel para rodar, avión de papel para descender lento y otras que vas a ir encontrando. No quiero dar ningún tipo de spoiler. Este juego logra su cometido, entregarte una historia que conecte con sentimientos, trayendo los escenarios agradables a la vista y entretenerte por un tiempo. Puedes acabar el juego fácilmente en una hora, pero jugarlo de nuevo es un buen atractivo del mismo. Los niveles como parte de la historia son bastante oscuros, aunque algunos de ellos tienen bastante color e iluminación. Esto es algo que me gustó bastante. Iremos por una casa, tejados, alcantarillas y campos que tendrán obstáculos y puzzles que iremos superando. Adicional a esto, encontraremos pistas en estos escenarios, los cuales nos van a conocer más de la historia de nuestro personaje y el creador. Te irás encontrando enemigos en el camino como una gigante araña y aspiradoras. Los obstáculos no son difíciles de pasar, pero por la jugabilidad y algunos ángulos de cámara limitados, te harán fácil caerte en muchos momentos. El sonido de este juego es bastante bueno, la sensación del ambiente y la música hacen que los escenarios sean bastante apreciables. Diría que este juego es un buen concepto, una buena historia, buenos escenarios, pero le faltó un poco más pulir la jugabilidad. Cabe destacar que este juego está hecho por un estudio independiente, con poco personal y bajo presupuesto. Pero en lo personal, me quedé con muchas ganas de jugar. Es por esto que volví a pasarlo nuevamente y ya en la segunda logré el trofeo en platino en PlayStation 4. Bueno, es un juego que recomiendo bastante, es un juego bastante corto, pero sin duda lo vas a disfrutar. Como nota final, le doy un 8.5 de 10. Esta ha sido la reseña de A Tale of Paper. Si lo has jugado, deja aquí abajo un comentario del juego, ¿Qué te ha parecido? Nada, le dejo el video hasta aquí. Yo espero que te haya gustado. Si es así, deja aquí abajo tu like, comenta, comparte y me ayuda bastante si te suscribes. Nos vemos en la próxima. See ya.